Capitán. Está muy bien entrenada. Engaño, infiltración, extracción. Es de las fuerzas especiales. Aiden Persio. Escuadrón Infernal. Comandante Persio. Serás importante. ¿Dónde? Mírame. Hablemos de hechos. Para eso estoy aquí. Tienes el código de activación y yo la capacidad de ayudarte. Solo dame el código. Sabes que nos vendría bien alguien como tú. Ayúdame y yo te ayudaré. Así de fácil. Acabaré consiguiendo lo que quiero. Mis mejores técnicos están despedazando tu droide. Ahora mismo... Acepta mi oferta. Solo quiero el código. La hora del imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Tienes razón. La hora del imperio ha llegado. VZ-626 VZ-626 ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10. Eres más avanzado que el ID-9. No será fácil piratear. ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide. Sugiero que busque el código de acceso. El capitán se ocupa de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la forma de acceder a sus datos es extrayendo el núcleo de memoria. Según el análisis, han equipado a este ID-10 con un aguijón eléctrico. No servirá... ¡Acapa! 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 Señor, parece que activaron el ID-10 a distancia. Droid, ejecuta el plan. Descarga los planos de la nave de sus ordenadores y venga por mí. Personal, atención. Un droide enemigo anda suelto. Enviad refuerzos de inmediato. Es lo que diría si pudieran escucharte, que no es el caso. No me importa decir que no me caes bien. No toques eso. No toques eso. No toques eso. Eso es. Está prohibido. Usa el sistema de ventilación nivel. Te preocupas demasiado. ¿Ah, sí? ¿Sabes quién está en nuestra celda? No es gordo del Imperio, de las Fuerzas Especiales. Exacto. No me gusta. La celda está muy vigilada. Aunque consiguiera salvarlo... ¡Pero qué! La ventilación ha perdido. No, no tiene nada. ¿Qué es eso? ¿Y por qué consigue la nueva celda? ¡Pero por favor! El alto mando exige un informe sobre la transición imperial interceptada. No, no. ¡Pero qué! Eh, y la desincriptación. El alto mando espera informes de situación antes de Endor si puede ser. No hay nada más de lo previsto. La conexión es muy compleja. Intentaré enterrarlo, pero no prometo nada. Llega el prensa de la tiranía. El personal clave a la sala de acción inmediatamente. Hay demasiados rebeldes fuera de mi venta. Busca otro modo. Returamos a un soldado de fuego. Ya acabamos de localizar la nuestra estrella en la puerta. Ya acabamos de localizar la nuestra. ¡Vamos! 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 Escanea. Píratea eso. Agente Husk, estoy en el centro de comunicaciones. Borrar el mensaje hará sonar sus alarmas. Preparaos para la extracción. Entendido. Tengo la información encriptada. Apaya capital Raid. Tenemos nuevas órdenes. La flota imperial se posicionará en el extremo del interior. Allí esperaremos a que los rebeldes ataquen y jueguen. Borrado completado. Los rebeldes no descubrirán nada. Atención. Una prisionera imperial ha escapado. Es extremadamente peligrosa. Encontradla. Agente Husk, es la hora. Comenzando preparativos. Conseguiré un blaster e iré al punto de extracción. Estar dentro de comunicaciones. Estoy en camino. El Corvus también. Detenido a la prisionera. Antes de que se buscate. Cuidado con estroides. Encontradla. Se puede aclarar a su nombre. No me hagas el problema. Atención. Se puede aclarar a su puerta. Navidad. Mente. Operations. ¡Suscríbete al canal! ¡Escanea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!